¡Es una farsa! Eso es lo que es. Pero, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? A demostrarle a la no-niña que sos una prostituta. ¡Ch, ch, ch, ch! Un momentito. ¿Abuela? Vení a ver. Yo no puedo ver. No importa. Yo te cuento. ¡Malvina! Hay que esperar a la abuela. ¿Y bien, Malvina? ¿Por qué no revisás debajo de la cama? Digo, como tu novio es un arrastrado, la jugadora... ¡Esa feo! ¿No revisás debajo de aquellas cajas? O al lado de la meseta de luz. Digo, como tu novio no tiene muchas luces. El órbitro tocó el pinto y paró el partido, señoras y señores radioescuchas. Y la jugadora va raudamente a buscar en el placar. Búscatelo. Tío, busca dentro del paraguas. Dentro del paraguas no está flaco. Vamos, cara. ¡Más caramita! Esto es triste, abuelita. Erraste fiero, Malvina. Te lo comiste. Desconcierto total en la jugadora que no encuentra a su novio. Estará destinada a ser soltera. Tenés cara de desilusionada, Malvina. Ya sé. Te hubiese gustado encontrar a tu novio en mi dormitorio, ¿verdad? Jamás imaginé que fueras tan degeneradita. Ah, qué barbaridad, abuela. Jamás lo hubiese sospechado de Malvina. Hasta estoy segura que le gustan las películas porno. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Y la hija, señorita? Tomás. ¿Qué haces aquí? ¿Aquí dónde? Aquí. Aquí en la cocina. Ah, en la cocina. Te estoy esperando, mi amor. No te entiendo. Nunca me esperaste en la cocina. Bueno, me parece delicado y además, de paso, puedo picar algo rico, ¿no? Tomás, ¿me podés decir dónde te habías metido? Mi amor, acabo de llegar y Botín me dijo que te estabas cambiando. Bueno, yo no quise meterme en tu cuarto y de paso, me quedé aquí esperándote. ¿Y Botín? ¿Vos me dijiste que mi novio había llegado? ¿Yo, señorita? Sí, y Botín. No, señorita. Sí, y Botín. No, señorita. Dije que sí. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Tienes razón, no le dije nada. Gracias. Malvina. 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 Pero, por favor, Malvina, decime qué te pasa hoy. ¿Cómo que qué me pasa? ¿No viste cómo, cómo me trató esa sirvienta recién desde que vino mi prima a esta casa que se perdió todo el respeto? Y me parece que también se perdió el amor. ¿Cómo? Que también se perdió el amor y el cariño para mí. Mi amor, mi amor, si vos sabés que yo te amo. Pero ni siquiera me saludaste. Ni siquiera me diste un beso. Pero está bien. Si estás de mal humor, me voy a mi casa. Tomás. 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 tenés toda la razón de mi papá. Perdóname. Hola. Ah. Ahora sí. Esta es mi novio, Malvina. Me pareció que me la habían cambiado. ¿No? No. Perdóname por haberte tratado tan mal. Me trataste muy, pero muy mal. ¿Y te parece que un buen beso podrá recuperar mi falta? No lo sé. Pero podríamos probarlo. Podríamos. ¿Qué pasa, Malvina? Es de parte de la cabeza de los dos. Es por culpa de esa estúpida de mi prima y la parada de Ibotin. Te juro, Tomás, que las dos se confabulan en algo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que se confabulan en algo? Sí, sí, las dos. No sé qué es lo que está pasando, pero sí sé que pasa algo. Y como que me llamo Malvina, lo voy a hacer de igual todo. ¿Qué hice yo para merecer esto? Ya sé, no me digas nada. Ya sé por qué querés hablar. Malvina, yo también. Tancamente, estoy tan preocupada, chica, porque así se empiezan, imaginando cosas, viendo audiciones y el día menos pensado terminan hablando con el perchero. Pobre Malvina, tan joven y tan tocada. ¿Te vas a dejar de decir tonterías? ¿Tontería? ¿Qué? Hablar de Malvina. Tenés razón. Lo de Malvina es una tontería. Ya, lo de Malvina no tiene remedio. La que no tiene remedio sos vos. Y ahora, cerrá la boca y contéstame una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué pregunta? ¿Por qué mentiste? ¿Mentir yo? ¿Que yo mentí? Sí. ¿Estabas con el novio de Malvina? ¿Por qué mentiste? ¿Cómo que yo estaba con el novio de Malvina en mi dormitorio? Pero, por favor, abuela, no me vas a decir que me viste con ese tipo. No, no puedo verte, pero sí puedo escucharte. No olvides que los ciegos desarrollamos más los otros sentidos. Te escuché con él. ¿Ya sé? tenés el oído biónico y escuchás a través de las paredes. No. A través de las paredes, no. Pero sí a través de las puertas. No me digas nada. Hiciste un curso de espía por correspondencia. Contame cómo haces. Pones el oído en el ojo de la cerradura. No seas irrespetuosa. Nada me es ajeno en esta casa. Escuché voces en tu dormitorio y me acerqué. Perdóname. No debí faltarte el respeto. ¿Por qué mentiste? Le querés robar el novio a Malvina. ¿No es así? Está bien. Tenés razón. Yo estaba en mi dormitorio con ese rubio. ¿Querés saber la verdad? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué viniste? ¿Por qué vine? Uh-huh. Hace apenas unos días no me hubieras preguntado eso, ¿no? Ay, por favor, veneto. Por favor, veneto.